Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la Historia. Bueno, queridos amigos, ¿qué es lo que se llama en España o en la historia de España la Guerra de la Independencia? Napoleón Bonaparte había engañado a los monarcas españoles, diciéndoles que él penetraría o pasaría por España para caer por el norte sobre el enemigo común que era el Reino Unido, o la Gran Bretaña, como ustedes la quieran llamar. Entonces, en eso pues estamos. Y la guerra fue una guerra desoladora para España. Desoladora. Pero fue, para Napoleón, lo que se ha llamado en sus biografías más autorizadas el nudo fatal, porque él penetró a España y finalmente eligió como o hizo elegir y tuvo como rey de España a José Bonaparte, que es hermano del emperador. Que los españoles llaman Pepe Botella y consideró que eso iba a ser un paseo sencillo y sin problemas. Entonces, las cosas le resultaron muy distantes y distintas de como las había imaginado. Las tropas francesas penetran en España, pronto los españoles se dan cuenta de que no hay ningún paso por España en camino a poder bloquear las naves y en poder bloquear al Reino Unido, sino que lo que se trata es de dominar España. Y vienen las escenas tragicómicas del rey Carlos y del rey Fernando VII con Napoleón Bonaparte en Bayona. Y las cosas no se deciden de ningún modo, pero viene la guerra civil. Una guerra civil que se está complicando y se está complicando hasta el extremo. Napoleón no sabe qué hacer. Necesita lo mejor de sus tropas para atender unas emergencias muy graves y es que prusiacos y pues toda Alemania y los ingleses mismos estaban haciendo alianza para combatirlo. Necesitaba sus tropas, necesitaba gente que viniera a acompañarlo en la Guardia Imperial o en la Grande Armée, el gran ejército de Napoleón. Y entonces empieza a retirar tropas, no en cantidad suficiente para explicar por eso el desastre francés. Retiró cerca de 20.000, claro que de sus mejores tropas, para que fueran a acompañarlo en las batallas que se avecinaban en Europa después del desastre de 1812 en la penetración nefasta que hizo a Rusia. Y en la retirada dramática por las estepas rusas de un ejército que estaba enfrentando al peor enemigo que era el invierno. Pero esa es otra historia. Volvamos a la guerra de la independencia. Los españoles pusieron en vigencia lo que sería hoy una guerra de guerrillas. No le hicieron combate frontal a los franceses, pero los obligaron a extender sus líneas. Tenían que estar en muchos sitios. No había una forma de combate masiva que resolviera los grandes enfrentamientos, sino que los españoles comandados por Wellington. La Gran Bretaña aprovechó para atacar a Francia en España, que era un ataque desde el punto de vista estratégico de formidable importancia. Entonces los franceses se extendían hasta que llegan batallas ya de significación y la última de ellas la batalla de Vitoria. Que termina un día como hoy, 21 de junio, en el año de 1813, y produce unas escenas sencillamente desoladoras. Oigamos lo que dice un escritor, un historiador, sobre lo que pasó después de la batalla de Vitoria. Los hombres cayeron sobre el furgón dando gritos y vivas. Abrieron las portezuelas con la punta de los mosquetes y retrocedieron sorprendidos, pues en su interior estaba atiborrado de objetos eclesiásticos de oro y plata, bolsas de monedas, arquetas y cofres llenos de tesoros. Avanzando por entre la multitud, dos oficiales a caballo iniciaron la rebatiña y se apoderaron uno de un gran cáliz y el otro de una arqueta de aspecto prometedor. A su alrededor, mientras tanto, en medio de una caótica confusión de carros, tiendas y animales de todo tipo, tenían lugar las escenas más salvajes. La guerra, señores, no es nunca simpática. Y al final de la guerra no es nunca tranquilo. Pues aquí estamos en la batalla de Vitoria y en lo que pasó cuando se lanzaron los hombres sobre los grandes trenes, llamémoslos así, donde iban el resultado de los saqueos que de España habían hecho los franceses y que querían conducirlos por los Pirineos a Francia. Pues Vitoria, que está en el frente, es el escenario de estas escenas dantescas y los bienes hurtados, robados por los franceses, pasan a ser hurtados y robados por gente de España. Los unos combatientes, los otros que no lo son, pero no importa. Todos caían como aves de rapiña sobre lo que hubiera para robar. José Bonaparte ya no tenía soporte, no tenía sustento, tenía que salir fugitivo. España recobraba su independencia, pero ¿a qué precio? ¿a qué costo? La guerra de la independencia de España es una de las causas fundamentales de la decadencia de España en el siglo XIX. Eso fue pues sencillamente dramático, las pérdidas que se registraron, los saqueos que cometieron las tropas francesas, pero al mismo tiempo para Napoleón. Fue definitivo porque tuvo que desprenderse de una parte fundamental de su ejército para sostener las pretensiones de su hermano José Bonaparte para sostenerse como rey de España. Y eso tuvo un costo enorme. Por eso, la guerra de la independencia de España en las biografías de Napoleón se llaman el nudo fatal. El nudo en el que Napoleón se metió y no era como el nudo gordiano, no se podía romper con un golpe de espada. El nudo gordiano fue la guerra de la independencia que termina en un día como hoy, 21 de junio, pero en el año de 1813 con la batalla de Vitoria. Hoy en la historia en la hora de la verdad en Colombia, 9 de la mañana, 2 minutos. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida, exige calidad Acesco.